La provincia de Granma fue evaluada por el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en su recorrido número 90 por el país. En esta oportunidad evaluaron la tecnología de los organopónicos para incrementar las producciones de hortalizas, el plan de soberanía alimentaria y la educación nutricional de los granmenses. Visitaron los municipios de Bayamo, Campechuela, Jiduaní, Bartolomé, Mazobo y Arriba, Guisa, Cautocristo y Manzanillo. En todos es coincidente la necesidad de capacitación de los productores en la agrotecnia del cultivo de hortalizas y el intercalamiento para lograr mayor población en los canteros. En todos los territorios visitados están garantizadas las hortalizas para los días finales del año y meses venideros. Así lo explicó en la reunión de conclusiones del recorrido la jefa del Grupo Nacional, Elizabeth Reyes Turruellas. Guayarriba fue el municipio con los mejores resultados, seguido por Bayamo y Bartolomé Mazó. Obtuvo Granma categoría de bien y se sitúa en el tercer lugar en el balance nacional de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Elena Lienz, en directo.